Hicieron el anuncio oficial del staking de las LANs, ya van a empezar a pagar recompensa a los dueños de las LAN, a los LAN holders, ya que era una gran queja. Estaremos analizando un poquito la situación y realmente hay algunas personas que ya han aprovechado la oportunidad y se han ganado unos cuantos miles de dólares en solo fracciones de minutos. Ahora, veremos qué es lo que pasó, esto no es una recomendación de inversión, los movimientos que están ocurriendo, les estaré mostrando cómo podemos identificar una oportunidad, ya sea con Axie Infinity o con cualquier otro negocio que anuncie el lanzamiento, porque también ha pasado con los AP, los monos estos, los AP Burred. Me gustaría tener uno de esos, realmente ya ahí es un poco más a alto nivel, pero se hacen buenos movimientos, los cuales podemos ganar miles de dólares muy rápido. Así que si te interesa saber cómo se puede hacer, qué movimiento está ocurriendo y cómo podemos sacarle provecho a esos movimientos, quédate hasta el final de este vídeo. Así que vamos con la noticia. Ok, principalmente lo que está ocurriendo es esto que está acá. Aquí podemos ver el precio de las Lanz. Ha subido, ya está actualmente la Sabana en $3,300 dólares. ¿Por qué subieron? Estaba en $2,000 hace unos minutos atrás, hace un par de horas, ok. Pero salió la siguiente noticia, vamos a meternos por aquí y es esto, ok. A bien, in love, coloca Jijos, ok. Y acá abajo coloca Lanz Staking Progress. Entonces sale esta noticia, sale el correo, salió hace tres horas, ok. Y aquí sale, vamos a traducirlo en español. Dice, esta publicación brinde hará una descripción general del progreso en torno a las Lanz Staking. Las Lanz Staking es una actividad diseñada para aumentar la propiedad de AQGS entre nuestros propietarios. Nuestra visión de Lanz es inmensa. Mientras nuestros terratenientes esperan pacientemente para tener las Lanz en sus manos, queremos asegurarnos de que su perspectiva a largo plazo sea recompensada con más propiedad e influencia sobre nuestro ecosistema colectivo. Hasta ahora tenemos, se avanzó en el diseño y desarrollo de la experiencia de los usuarios para la toma de terrenos, ok. Aquí para lo que es la toma de las Lanz y el Staking. Adicionalmente comenzó el desarrollo de contratos inteligentes de replanteo de terrenos en colaboración con OUL, un miembro devoto de la comunidad y desarrollador de contratos inteligentes de clase mundial. Interesante para ver esto más a profundidad. Modeló un cronograma de emisión para el replanteo de los terrenos. Hemos destinado 337.500 AXS mensuales para esta iniciativa. Puede encontrar un desglose detallado de la estructura de emisión a continuación. Entonces, esto generó inmediatamente al salir esta noticia que se vendieran ya Génesis. Tierras Génesis que están generando 32 AXS por días se vendieron en 300.000 dólares de manera inmediata. Eso fue instantáneo. A su vez, las Forex subieron al doble de su precio. Estaban algunas en 2.200, 2.700 dólares y subieron inmediatamente a 4.000 dólares. Las Sabana estaban en 2.000 aproximadamente, creo que hasta un poquito menos, y subieron a 3.000, ya van por 3.300, ok. Entonces, ¿qué es lo inteligente hacer acá? Actualmente, si nos vamos a los movimientos, esto como ya saben, no es recomendación de inversión, pero por lo menos vemos que el movimiento de la AXS ha venido en picada, ok. Y que liberen más AXS, ok, que estén dando en Staking 300.000 AXS al día. Eso significa que esto puede que caiga un poco más antes de pegar un repunteo o una subida. Esto es mera especulación. Es lo que yo supongo por lógica, porque si están emitiendo, más personas están teniendo esto. Diariamente, esas personas van adquiriendo potencialmente, o vendan, o se generen movimientos, se cambian la AXS por otra moneda, y esto pueda generar una pequeña caída. No lo sé, ok. No es garantizado, pero es lo que a mí me indica. Entonces, ¿qué es lo inteligente hacer? Personalmente, las cantidades de AXS que se puedan tener, considero inteligente pasarlas a LAN, ok. En mi caso, es lo que yo he estado pensando hacer. Yo tengo AXS stackeado, yo vendí una parte, yo les anuncié, por lo menos cuando estaban por 44, intenté vender, coloqué mal el stop loss, me comí la bajada, después no quería vender. Pues bueno, entonces ahora vi la oportunidad con las LANs que tenían un incremento más acelerado, y vi una oportunidad que pudiese ser con trade de LAN un incremento acá. En caso de que el trade no se dé, igual tener una LAN me parece interesante, sobre todo si yo creo contenido de Axie Infinity, me puede ayudar a poder traer más información al canal. Entonces, es un ganar y ganar, es un riesgo, les soy sincero, o sea, cuando se hacen estas inversiones, uno se pone un poco nervioso de que si realmente la decisión va a ser la correcta, así como cuando las personas compraron sus primeros Axies, a algunos les ha salido bien, a otros les ha salido mal. Entonces, realmente uno tiene que ir analizando distintos factores de cómo se está moviendo el mercado. Y una de las cosas que yo pude percatarme con el tema de las LANs es el siguiente. Si nos vamos acá, miren los movimientos interesantes. Aquí podemos ver 9 días atrás, 10 días atrás, 16 horas atrás, 8 días atrás, 13 horas atrás, 1 hora atrás. ¿Qué quiere decir esto? El único que lo está vendiendo aquí, este es 1 hora atrás, después 13 horas, 22 días, 22 días, 18 días, 2 horas atrás. Estas personas, por lo menos esta y esta, fueron personas que se dieron cuenta de la subida al momento que salió la noticia. ¿Verdad? Estas personas podemos considerar que estaban enteradas, pero estas personas, aquí 9 días, 22 días, 16 días, 2 horas atrás. Esto sí. ¿Qué nos está diciendo esto? Todas estas personas que lo están vendiendo tantos días atrás no se han enterado de la noticia del Staking y lo estaban vendiendo a este precio. Si hay una subida considerable, podemos decir que las primeras subidas pueden estar por acá, donde ya se empiezan a ver los que lo están vendiendo a menos de 2 horas. O sea, los que sabían después de las noticias. Y estamos hablando de 4,400 dólares, 4,000 dólares por aquí en este rango. 3,800 dólares. Esta es la más barata, pero sin embargo podemos ver que no hay un Floor Price por acá como definido el día de hoy. Acá podemos ver que el Floor Price es antiguo y este Floor Price se está al día de hoy actualizando. Aquí podemos ver esta a unos 23 minutos. Ya la están vendiendo en 5,000. Estas las compraron. Podemos ir a ver los movimientos, a ver si las compró hoy o está haciendo un swap. Yo creo que no se puede ver ya aquí el Sale History. Vamos a actualizar aquí a ver si se ve. No me aparece aquí el Sale History. Recomiendo que lo investigues también por tu cuenta. Pero si lo está colocando hace 23 minutos puede que lo haya colocado, lo haya comprado. Y de hecho podemos ver, mira, acá va ULT, acá va ULT. Aquí este es Malcom. Vamos a ver de dónde se empiezan a repetir. Este tiene uno. Asuna tiene una acá y tiene otra por aquí. Vamos a ver Asuna aquí. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo él acá? Él está colocando distintos precios en su vida. Estos son precios antiguos. Si nos vamos para acá y seguimos avanzando, ya podemos ver de que el precio Flor se empieza a establecer como por los 2 Ethereum. Ya en 2 Ethereum se empiezan a repetir. Mira, 2 Ethereum, 2 Ethereum, 2 Ethereum, 2 Ethereum, 2 Ethereum, 2 Ethereum, 2 Ethereum de Sabana, 2 Ethereum de Sabana. ¿Qué significa esto? Estos fueron 17 días atrás. Pero vamos a seguir avanzando un poco más a ver cuántas han listado hoy a ese precio. Aquí, 20 minutos atrás, colocaron una a casi 2 Ethereum, pero de las Forest. Aquí, una hora atrás, está una Forest también a 5.5 Ethereum. Perdón, a 5.5 dólares, que es 1.9 Ethereum. Entonces, seguimos avanzando y vamos viendo los precios que están colocando después de la noticia. Mira, una hora atrás, 2 Ethereum. Aquí podemos ver 6 días atrás, 6 días atrás, una hora atrás, 2 Ethereum. Forest, Forest, otra 2 Ethereum, una hora atrás. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Yo, personalmente, estoy esperando ver en dónde queda el floor price. Si me parece un floor price tentativo, pudiese hacer un trade. En caso contrario, lo ideal sería ver si realmente es inteligente adquirir este precio. Ahora, ya que estamos viendo esto, que el primer floor price establecido el día de hoy está en 3.800 y el precio base está en 3.300, el floor antiguo, podemos sacar una diferencia aquí. 3.3, 3.319 menos 3.878. Y podemos ver que hay una diferencia de 559. 559 dólares. Esto quiere decir que si todas estas personas se compran todas estas, vamos a suponer que alguien empieza a comprar las lands y compra por aquí, hasta aquí, que ya llegamos al precio floor, pudiésemos establecer un precio floor en 3.8 y de aquí en adelante todos tendrían ganancias. Si hay alguien que tenga muchísimo capital, pudiese hasta comprarlas todas. Afortunado el que lo tenga. Yo, personalmente, no estaría dispuesto a arriesgar tanto en Axie Infinity en estos momentos de decirle que voy a comprarme estas cuatro o cinco, las cinco primeras. Pero de esa manera se mueven los mercados de los NFT. De hecho, estos estaban a 2.500 hace unas horas atrás. Apenas salió una noticia, se mantuvieron en 2.500. Muchas otras empezaron a subir de precio de manera inmediata. Entonces, vamos a poner que acá, estas tienen un precio de ganancia. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner que las primeras cuatro generan este margen de ganancia. Las últimas nos generan 50. No sería tan relevante. Simplemente sería para subir el floor price. Y estamos hablando de 550 y vamos a ponerle 500 dólares promedio por cuatro. Estamos hablando de 2.000 dólares que se pudiesen ganar el día de hoy. Pero hay que arriesgar, ¿verdad? Hay que arriesgar aquí muchísimo más. ¿Qué pueda pasar esto? Pues sí. Una de las cosas que me indica que puede llegar a subir es de que la noticia está muy reciente. ¿Ok? Empezó a subir el floor price inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver la noticia acá. Vamos a ver. Aquí estaba. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá, en la noticia. ¿Ok? Aquí, en esta noticia. La noticia salió hace un par de horas. Hace tres horas. Todavía faltan muchas personas por enterarse. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que todavía va a haber mucho movimiento de las LANs. Hay que ver cómo va ocurriendo el movimiento de las LANs. Y ver hoy en la noche aproximadamente qué precio floor se determina. Y allí seguramente las personas que compraron para hacer trade empiezan a venderlo. ¿Ok? Avanzando una participación más activa. Dentro del ecosistema, nuestro objetivo es incentivar a la comunidad a trabajar y jugar entre sí. Junto con Sky Mavis para crear valor compartido. Tenemos la intención de implementar una serie de programas que recompensen a los miembros de la comunidad por hacer cualquier cosa. Desde traer miembros a la comunidad, crear herramientas, mejorar nuestras experiencias de juego, crear contenido o cualquiera de las series de actividades que creemos crecerán y mantendrán nuestro ecosistema. Entonces, otra de las cosas es que ellos están ya empezando a dar recompensas. Con lo que es la participación, por ejemplo, con los de las LANs. Este movimiento que les mencioné del mercado es algo ajeno a lo que es beneficiar o establecer relaciones con XInfinity. Simplemente es una oportunidad que potencialmente puede ocurrir. Puede que esté yo totalmente equivocado y que baje y se pierda dinero. Puede pasar. No lo sé. Por eso no garantizo y no recomiendo que lo hagan. Pero está allí la posibilidad para el que analice un poco más y pueda determinarlo. Entonces, esto también nos dice de que ellos están buscando recompensar, por lo menos lo que mencioné de las invitaciones. Invitar más personas al proyecto. Ya ahí muchos se quejaron que era una pirámide, que era un Ponzi, que ahora sí, que todo esto. Tenemos que entender de que son las formas en las que ellos están buscando como que la comunidad se sienta beneficiada de formar parte. Porque debido a la situación de las caídas que están teniendo, muchas personas se tendrían frustradas por que los activos se están depreciando, depreciando. La moneda baja, baja, baja. El Bitcoin también baja. Todo lo que es la blockchain está bajando. Encima la situación lamentable de Axie Infinity. Así como lo impulsó en su momento cuando todo estaba saliendo bien y el Bitcoin subía. El Bitcoin lo empujaba para arriba y las cosas que hacían bien subía. Ahora el Bitcoin es bajada para abajo y los errores que ellos están cometiendo. Porque no voy a pintar aquí flores de que todo está de maravilla. Los errores que cometen de comunicación, de el ecosistema, las prioridades, las noticias que sacan, que a veces estaban desprestigiando lo que era la comunidad. Entonces el impulso, el jalón de Bitcoin lo impulsan ellos para abajo con los errores que cometen. Entonces eso estaba frustrando a la comunidad y ellos tienen que buscar formas de contentar a la comunidad. Entonces al ellos buscar formas de contentar a la comunidad como este tipo de cosas es donde se presentan las oportunidades. Y el comportamiento que están teniendo las personas aquí en Axie Infinity al ver este movimiento de una vez empiezan a mover, comprar y vender lands. Esto lo que nos dice es que si Axie empieza a ser un poquito rentable, todas esas personas que se están quejando van a volver otra vez al ecosistema. Se les va a olvidar todas las pérdidas, se les va a olvidar todo lo que pasó. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar ese comportamiento psicológico que tienen las masas y poder sacar provecho de esos movimientos. Ahora todo el mundo tiene hate, miedo, la mayoría tiene hate, tiene miedo en criptos en general y encima en Axie Infinity más aún todavía se multiplica esa exponencial. Entonces tenemos que ver para poder sacar provecho de todas estas recompensas que ellos tienen pensado dar para así poder capitalizar más dentro del ecosistema si es algo en lo que tú crees. Si es algo en lo que no crees o si ya perdiste la esperanza, está bien, puedes irte, también estaré aquí en el canal compartiendo información de otras cosas. Yo sé que muchos han estado tensos porque no he hablado de otras temáticas de momento en el canal, pero es un momento bastante interesante porque acá es donde se generan los movimientos más fuertes dentro del ecosistema de Axie. Entonces aquí, dadas nuestras aspiraciones a largo plazo mencionadas anteriormente, tenemos la intención de agregar requisitos de participación y juego para reclamar recompensas en nuestro ecosistema con el tiempo. En otras palabras, Origin, LAN, AXS Staking y cualquier otra experiencia futura evolucionarán para requerir un juego activo y contribuciones para recibir recompensas, para alinear mejor los incentivos y asegurarnos de que las recompensas fomenten acciones que sean beneficiosos para nuestra nación digital. En lo que se refiere específicamente a LANs, una vez que se lance cualquier tipo de juego para LANs, que pueda admitir recompensas de fichas, estas recompensas de LAN Staking pasarán a ser recompensas a través del juego activo. Este programa es una solución provisional para garantizar que la distribución de la propiedad del universo Axie continúe mientras se desarrollan las características claves del juego. Entonces, ¿de qué manera decides tú participar en este tipo de acciones, en este tipo de movimientos que está generando el mercado? No lo sé, ¿ok? Si lo quieres hacer simplemente por mera ganancia, especula con el mercado, analiza un poco las situaciones. Ve, yo te di una perspectiva, analízalo tú más a profundidad a ver si es conveniente para ti. En el caso contrario de que tú creas en el proyecto a largo plazo, pues puedes considerar esta fue una buena oportunidad de entrada. De hecho, la oportunidad maravillosa de entrada pasó hace unas horas atrás porque estaban súper, súper bajos y ya estarían en profit todos. Hay compañeros en la comunidad que compraron un montón de LANs y aprovecharon esta subida y ya están en súper profit. Ya prácticamente las LANs les salieron de a gratis si venden una porción de las que tienen. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿ok? Axie Infinity sigue dando oportunidades de negocio. Lamentablemente no son las mismas como era antes, que todo producía dinero. Teníamos becas, producía dinero. Teníamos Breeding, producía dinero. Teníamos Staking, producía dinero. Todo producía dinero. Pero actualmente no está así. El mercado, pues lamento decirte que no es así. Pero sí hay oportunidades de sacar dinero si lo quieres o de entrar al ecosistema en oportunidades prestigiosas. ¿Qué quiero decir esto? Anteriormente no cualquier persona podía tener una LAN. Actualmente sí. De hecho, yo recuerdo que el float price de las LANs de Savannah llegaron a estar en 7000 dólares. Actualmente no. Sin embargo, no se han depreciado tanto en comparación como se han depreciado los Axies como tal. Entonces, hay que ver realmente si tú eres un inversor, qué movimientos puedes hacer en esta situación. Vamos a estar viendo y les estaré trayendo las noticias con respecto a qué actualizaciones da G-host, en qué actualizaciones van dando con respecto a eso. Estaremos viendo mañana, si quieren, podemos hacer un vídeo analizando el mercado actual de Axie, cómo va a estar. De momento vamos a refrescar aquí a ver si el float price sigue estando por allí. 324, si sigue por allí, 3324. No se ha movido, no se han vendido más. Vamos a ir viendo cómo llega esto a la noche y qué precios de float se establecen finalmente. Ok, yo considero que el precio de los 3800 está bien porque solamente hay unas poquitas más baratas. Y ya puede estar el precio establecido por los 4000 dólares. Entonces puede ser un buen margen de ganancia para el que lo considere. Yo personalmente le apostaría hasta un poquito más. Vamos a ver si esto sube, si las fores suben. Puede que los float price de la sabana lleguen a estar en los 5K. Pero eso depende mucho de las fores que son las que le siguen, que generan mejores staking. Vamos a ver cómo funcionan. Recuerde también que la posición de las LAN influye un poco en el precio. Hay que estar analizando un poco de eso. Pero no vamos al tema para no extender más este vídeo. Mis mejores deseos de éxitos y bendiciones. Aprovechen estas oportunidades que están en el mercado. Y mis mejores deseos de éxitos y bendiciones. Ok, hasta la próxima. Chau, chau.